Yo estoy bien, no tengo nada, ningún bellicón ni nada, me están acusando de muerte y yo soy inocente, yo no sé de nada, gracias papá Dios, no tengo que estar asustado, me andaba huyendo, ponía marita en mi casa, el día que pasó la cosa de la muerte, estaba en el campo, tengo testigo de mi abuelo, no tengo hecha ni sospecha, gracias papá Dios. ¿Por qué piensan que te acusan de la muerte de Nanando? Bueno, me acusan, digo yo, pues la gente hablando, pero yo sé que no sé nada de eso, puedes buscar cualquier testigo, no sé nada, no tengo sospecha ni nada, estaba en mi casa acostada con mi hijo y mi mujer y me apresaron y aquí estoy. Una joven dice que tú estabas encapuchado, te quitó la capucha y logró verte, ¿qué hay de cierto de esto? No, nunca, ya sabes, ya puedes venir y presentarme a la fecha frente, ya sabes que no, nunca. ¿Dónde te encontrabas tú en ese momento esa noche? Ahí está mi abuelo que es cristiano, le puedes preguntar a toda mi familia, los mapolos con mi hijo y mi mujer, y el día que nos di la noticia fue un haitiano que trabaja allá, me dijo, mira, matan al amigo de ustedes, a Nando y a otro la balea, tú estabas los mapolos, trabajando, te puedes preguntar a mi abuelo que es cristiano, ¿me entiendes? Eso fue, yo me fui el martes y vine el jueves como a las seis de la tarde, te puedes preguntar, estaba lloviendo el día que vino. ¿Piensas tú que existe algo en contra tuya que te señalan a ti mismo? Yo sé que no tengo hecha, ni la debo, y esa yo no la voy a pagar porque yo no la debo, gracias papá Dios. ¿Tuviste algún problema previo con ellos? Nunca he tenido problema con Nando, gracias papá Dios. ¿Qué piensas que puede suceder contigo? Bueno, digo yo que la justicia haga su trabajo, que no abusen y que miren como yo estoy aquí, no tuve el tiempo corriente ni para la capital, para ningún lado, porque yo no tengo hecha. Siempre me dijeron, la gente de la calle, dicen, yo estoy cruzando la puerta de Nando, pero la familia nunca dijeron nada, nadie me dijo nada. Y como yo sé que no hice nada, estaba durmiendo en mi casa tranquilo, ellos me encontraron en mi casa, aquí vivo en Sabana, ¿me entiendes? El que no tiene hecha, no tiene que estar huyendo, ni tengo sospecha tampoco, ando en Sabana aquí tranquilo. Tengo mi hijo y mi mujer, yo le preguntaba a mi abuelo, que es cristiano, que yo estaba en los más pobres. Perfecto. Fui el martes y vine jueves, tengo testigo. Bien, bien, gracias. Señores, saludos, buenos días, estamos viendo lo que es, se allanó la vivienda y se apresó al mello, el cual, según tengo la información, es el principal acusado sobre la muerte de Nando, en un supuesto atraco a tiros, ya hace alrededor de un mes, unas tres semanas. Vemos ya lo que es el arresto de esta persona, el cual se defiende, dice que no tiene nada que ver con este caso. Estamos viendo aquí personas del ICRIN, estamos viendo también el comandante, que está este también apresado. La joven que me está acusando, por favor, que dé la cara, que ella sabe que a mí no me dio. Yo estuve en el campo, mi abuelo cristiano le ponen preguntar, ¿me entiendes? Yo no tengo hecha ni sopecha, gracias papá Dios. Ellos lo saben que yo no tuve que ver con la mujer, no me está teniendo pistola tampoco. Ellos mencionan de que otras personas que estuvieron contigo, ¿qué es cierto eso? Es nunca, no, yo no puedo con nadie, no puedo con nadie, yo estaba en los más pobres, usted le pregunta a mi familia, ¿me entiendes? Yo estuve en los más pobres, yo no sé nada de eso. Ni estoy asustado porque yo sé que no tengo que pagar lo que no de él. Yo estaba en mi casa con mi mujer. ¿Piensa que te están haciendo una maldad con esto? Usted me tiene que estar haciendo una maldad obligado porque si ellos saben que yo no tengo que ver nada con eso. ¿Me entiendes? Yo estoy para aquí en Sabana y todo el día ando aquí en Sabana. ¿Usted entiende que el que mata una persona anda aquí en Sabana? Yo estaba tranquilo aquí, yo estaba aquí ese día. Perfecto, gracias. ¿El nombre tuyo completo cuál es? El nombre tuyo es Santana y vos este. Milano sabe en mi hermano que yo no tengo nada con él. Perfecto, señores, estamos viendo dónde se llevan arrestados, el nombrado, el cual lo tenemos ya. Y conversamos, nos encontramos también con el coronel Núñez. Núñez, una preguntita sobre este caso. ¿A qué hora se ha preso esta persona? Está presado a las 7 de la mañana mediante orden de allanamiento contra el Ministerio Público. Perfecto, una cosa, ¿él fue la primera persona acusada o la única persona acusada que hay sobre este caso? Según las informaciones que dieron el primer día, la joven se le dio el pontellazo a su puesto, el herido. Sí. Y él herido. La información que manejamos hasta ahora es que en la entrevista ellos hicieron misión de esa persona. ¿La va a su arrestado el día de hoy? Le encontraron herida, como mencionó la joven, a esta persona que se fue arrestado hoy. Sí, se hizo, se llevó al médico. ¿Se le va a hacer un diagnóstico médico ahora? La magistrada y el mayor del discristo van al hospital, le van a hacer el diagnóstico médico. ¿O se lo van a llevar para montar a Montemplar? Ah, perfecto, una cosa, una última preguntita ya, ya que siempre los agarramos y fragantes. ¿A él la persona tenía alguna herida en la cabeza? Como según dice la joven, que le rompió una botella en la cabeza. El diagnóstico médico para le hagan en el hospital, eso va a determinar si tiene alguna herida. Perfecto, con este caso, que ha sido ya tan sonado, inclusive en Santo Domingo, se decía, mejor dicho, que no había ninguna persona apresada. ¿Se le está dando respuesta con esto? No había ninguna persona apresada porque la Picalía y la Policía Nacional trabajan en silencio. O sea, mientras más alarde se hace, el supuesto matador lo que hace a correr, es por eso que no se le dio a la destinación, siempre bajo perfil. Y hoy se le dio resultado. A pesar de todos los videos que han hecho, ellos tienen el derecho de hacer sus acusaciones y también de hacer señalamientos. Ellos, la Policía, la Policía trabaja con mitigación y evidencia, apunta al Ministerio de Público. O sea, que se está llevando el debido proceso en este caso. Y este apresamiento surgió a partir de las informaciones que dieron esas personas que estaban presentes en el día del hecho de la muerte de ese dolor. Perfecto, un mensaje a la población, yo al final. Estamos trabajando, tiene que tener paciencia, cuando la Policía y el Ministerio Público en esta investigación no es pública, es bajo recenca para que aquellas personas que pueden ser, 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 pueden ser. Perfecto, gracias, Nuno. Nuno, una última preguntita ya, con el perdón de la palabra. Ellos mencionaron muchísimas personas más y tenemos entendido que inclusive hay varias personas de esas que ellos mencionaron, ya se querellaron por difamación e injuria. ¿Se tiene conocimiento de esto? Ha salido, ha sido público, eso ha sido en las redes sociales, lo han publicado en las redes sociales, o sea, que es el mismo público. Y como les digo, ellos tienen todo su derecho de hacer porque a ellos les plazcan como víctimas, pero nosotros la policía trabajamos con evidencia y trabajamos a punto, a punto, a punto. No nos podemos salir del debido proceso. Perfecto. Inclusive recuerdo que se mencionó al agente policial que la noche fue agredida por varias mujeres donde estaba el difunto también envuelto. ¿Se querelló? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha sucedido con ese caso? Ese oficial de la policía se querelló inmediatamente con esas personas, entiendo que ya debe de haber permitido una orden de arresto, es que era oficial. Esa agresión contra esos oficiales a la noche. Perfecto. Gracias, Núñez. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, dándonos todas las declaraciones pertinentes del lugar. Gracias. Gracias. ¿A los verdaderos que acusen? Claro, claro. ¿Por qué no lo hagas? Bueno, señores, el abuelo, nos ha mentions porque me hicieron muerte. ¿Dónde, repitennos, dónde se encontraba él ese día? ¿Por qué tú piensas lo están acusando a él? gracias gracias usted la usted la madre Yo soy la madre y tu abuela Y ese muchacho estaba en el campo con tu y su familia Que esa era una mujer y un muchachito que tiene Que no estaba aquí en Sabana Y él, mire, ese muchacho Y todo el mundo lo sintió La muerte de ese muchacho Porque él mismo ayudaba a ellos Le daba hasta cuantos, mira, para que le encontre leche a su hijo Y cómo usted cree que nosotros podemos hacer una cosa así Si nosotros todos nos sentimos La muerte de ese muchacho Que Sabana se puso triste cuando pasó eso Y usted cree que ese muchacho podía hacer una cosa así Nosotros lo adorábamos Ese muchacho que no salía de mi casa Según la acusación Según hemos tenido entendimiento De que hay una persona que lo acusa Porque la gente sabe Que no fue gente de aquí que hizo eso La gente sabe que no acusación Lo que pasa es que quieren agarrar a los pendejos Y como saben que ellos Que me indica que dará tan problema Quieren mentarlo a eso Usted cree que es una acusación Y puede ser gente de aquí que hiciera eso Y hacerle eso Un muchacho que todo el mundo lo adorábamos Ese muchacho Que todo el mundo sintió la muerte de ese muchacho Mira el nieto mío Que eso no se despegaban Que hasta amaneció en ese veloz Y ese muchacho está destruido todavía Con la muerte de ese muchacho Y todos ellos van a pensar Que no se van a hacerle que Que a esos nietos míos Le van a hacer una cosa así Un muchacho tan bueno Que era con todo el mundo Porque lo sintió ¿Cómo se sintieron ustedes como familia Cuando escucharon que acusaron A su nieto de esta muerte? Es que yo no lo sabía Ahora lo sé Porque llegaron allá A mi casa Y yo les dije Ustedes pueden entrar Y yo pensaba que eran cosas de droga Que andaban buscando Porque yo nunca imaginé eso De que ellos podían pensar De que el nieto podía hacer una cosa así Mira ese muchacho No puede Tan sano usted Que cuando a ellos le dijeron eso Ustedes vivían cercanos A la vivienda del muerto No, es que no Esa gente yo ni la conozco Ok Es que yo lo conozco a él Porque él no salía de mi casa Con los nietos míos Y andando para arriba y para abajo Es que es una cociosa Le decían que tengo que sentirlo eso No, esos muchachos nunca en la vida No tuvieron problemas con él Eran como hermanos Todos vivían Se sentaban en mi galería Hablando Y cuando estaba en el campo Yo le dije Ay, mello Tú no sabes dónde están ganando Ganando Dice él Ay, no me dijeron una cosa así Que estaba yo en el campo Con mi esposo Trabajando en la fija Que se dice Iba con él Allá adentro Y cómo yo puedo Pensar una cosa así Nosotros no somos gente así De corazón tan grande Un llamado a la familia del difunto Que usted le diría Que miren a ver Que aclaren Que buscan Que ellos saben Que eso no fue Tocan Antes tienen alma de fuego Es un muchacho ¿A dónde? En mi casa Nunca había alma de fuego Nunca Había alma de fuego ¿Por qué usted piensa Que lo mataron a él? No, yo no sé Que yo no sé No sé de nada De eso No sé nada No sé nada Yo sé que lo sentí Cuando me dijeron eso Lo sentí El pueblo entero Y ustedes estaban allá Y ya se estaban calmados Y ya sabían quién era ¿Quién era? Lo que quieren Estar sucediendo La gente Un muchacho que está tranquilo Que no sabe nada Ese muchacho está tranquilo Con su Con su Con ese ranchito Claro Tranquilo De mi casa Coño La empujan Con su niño A ella ¿Usted cree que eso Esa cosa es posible? Ellos tienen que saber ¿Qué van a la cara? Miren el motor Perfecto Muchas gracias Ese es su motor Ese es el motor Perfecto Señores Estamos viendo Lo que son los familiares Del nombrado Major El cual fue Allanado y apresado A la mañana De este día Tempranas horas Donde Está siendo ubicado Hacia Monte Plata Nosotros estaremos Aquí al pendiente De todas las informaciones A vos se los dijiste A la segunda Bien noticias S&N Amén